¿Cómo les va? Bienvenidos, los saludamos en todo el país. Hola, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy 7 de agosto, eh. Por supuesto, San Cayetano. San Cayetano, el patrono del pan y el trabajo. Así que nos vamos en vivo, allí a Liñers, estamos trabajando con el móvil de la televisión pública. Digo, está Ariel Lima. ¿Cómo te va, Ariel? Hola, Ariel. ¿Qué tal, Agustina? ¿Qué tal, Roberto? Desde la medianoche que se abrieron las puertas de este santuario, la procesión de los fieles que vienen a pedir al santo patrono del pan y del trabajo, es incesante. Toda la gente que ha llegado hasta aquí ha participado de todas las actividades, como la misa que dio a las 11 Monseñor Mario Poli, el arzobispo de Buenos Aires, como así también su homilía. Y están participando también de las misas que se están dando desde las 13 y hasta las 23. Cada dos horas los fieles participan de las misas que se llevan a cabo aquí en las puertas mismas del santuario de Liniers. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno, ¿viene a pedir y agradecer? Sí. ¿Y cumplió el santo? Vamos a pedir ahora. Ah, va a pedir, bueno, esperando que se cumpla. Mío. Ah, ¿está enfermito? No, quiere trabajar. Ah. Quiere trabajo, sí. Ah, bueno, ¿le hace falta trabajo? Sí, porque él estaba detenido. Ah. Entonces sale y quiere trabajar. Está muy bien. Sí, porque... Recuperarse para la sociedad. Sí, 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 porque está la señora embarazada. Y pide por el hijo. Que tenga suerte, gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien. Hoy estoy, hace 36 años que vengo a hacer la cola. Hoy no pude hacer la cola porque estoy muy mal. ¿36? Sí, pero vine a pedir a Dios que me cure del estómago. Estoy muy mal. Y hoy cumpleaños mi nieta, el 7 de agosto, yo venía para acá, primero fui a verla, nació y me vine para acá. Seguramente la va a ayudar, ¿eh? Tiene 23 años. Seguramente la va a ayudar, gracias. Gracias por su testimonio. Bueno, el testimonio de la gente aquí en la puerta del santuario de San Cayetano, quienes vienen a pedir y a agradecer por los favores recibidos cada 7 de agosto, que vienen a solicitar su bendición aquí en el barrio de Liniers. Gracias, Ariel. Bueno, mucha gente. Enseguida vamos a retomar el contacto para seguir conociendo más testimonios y también de qué lugares del país llega la gente al santuario en Liniers.